Hola, bienvenidos al canal de MSI Electronics. Hoy día revisaremos la nueva tarjeta Raspberry Pico W. Como podrán saber, esta tarjeta es muy similar a la anterior, posee un microcontrolador RP2040 que incorpora un procesador dual-core Cortex-M0, corriendo a 133 MHz, tiene 264 KB de RAM, 2 MB de memoria flash y de un tamaño de 51 x 21 mm, mismo tamaño que la versión anterior. Además tiene incorporado un LED y un sensor de temperatura, dos puertos UART, dos interfaces I2C, dos puertos SPI, 16 puertos PWM y por supuesto trabajan a 3.3 V. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en esta parte de acá abajo, que incorpora un módulo de Wi-Fi, que es un modelo Infineon CYW43439, que corre en 2.4 GHz, es solamente una banda, 2.4 GHz, y implementa el protocolo 802.11 M. Si revisan el Data Kit de ese integrado, aparece también que tiene un módulo Bluetooth 5.2, pero este no está habilitado por lo menos en esta versión de hardware. No sabemos qué irá a pasar en el futuro, probablemente también sacrifican algunos de los pines de GPIO para poder conectar el módulo Bluetooth y probablemente haya una nueva versión de firmware para poder ocuparlo. Cosas importantes es que tiene el mismo pinout, por lo tanto el código que cargues, probablemente si ya tienes un código en la tarjeta Raspberry Pi Pico, también te sirva sin problema en la Raspberry Pi Pico W. Como podrán ver por la pasta posterior, también trae todos los pines con su serigrafía. Lo malo es que está solo por la parte posterior, entonces cuando tú ocupas la tarjeta en un protoboard no se alcanzan a ver cuáles son los pines. Por eso es importante revisar la documentación para no equivocarse al momento de conectar. Otra cosa interesante es que como esta parte posterior fue utilizada para poner la antena, entonces los pines de debug ya no están disponibles en el mismo lugar, están en el otro lado del módulo de wifi. Por lo tanto, si hiciste una tarjeta que ocupaba los pines de debug, vas a tener que hacer una pequeña modificación para poderse ir ocupando. Al momento de programar funciona exactamente igual que la versión anterior, tú tienes que presionar el botón de aquí de bootsell cuando conectas la tarjeta al computador. De esa manera se abre una especie como de disco virtual en tu pc y lo que tienes que hacer es copiar el firmware, que lo puedes descargar, vamos a dejar el link dentro de la descripción del vídeo y lo copias dentro de la carpeta. Y eso es todo. Con eso ya puedes programar tu tarjeta utilizando MicroPython y el ID Tony. Al momento de grabar este vídeo ya se encontraba disponible en la página de la fundación una guía rápida que está en inglés, donde aparece un código y la explicación de cómo utilizar el módulo wifi para hacer un servidor web embebido dentro de la Raspberry Pi Pico W. En este caso yo tomé ese código y bueno, lo corrí en Tony para poder mostrarles esta, digamos, gracia de la Raspberry Pi Pico W, que es conectarse a internet. ¿Cierto? En este caso el ejemplo incluye un código HTML de una página web donde tenemos dos botones que van a encender o apagar el led interno de la tarjeta y además tenemos acá la lectura de la temperatura del sensor interno. Ahora tengo mi tarjeta conectada pero está solo alimentándose a través de la del cable USB porque finalmente la comunicación se hace a través de internet. Esta tarjeta está conectada al wifi de mi casa y aquí pueden ver el número IP que se me asignó que no puedo ver acá en él en el código si se fijan aquí dice conectado al 19 168 034 que es el IP al cual estoy accediendo que es el que tiene en este caso la tarjeta. Si yo voy acá y pongo light on lo que va a hacer es encenderse el led y si pongo el botón light off se va a apagar. No lo está haciendo a través del cable esto lo hace a través del wifi y si se fijan acá abajo cada vez que yo presiono entonces también se actualiza el sensor de temperatura. Voy a tratar de calentar un poquito la tarjeta para que se note el cambio. ven ahí se cambió el código va subiendo la temperatura enciendo, apago y veo la temperatura. Con esta nueva característica de la Raspberry Pi Pico esta conexión a internet se nos abre un mundo de posibilidades para hacer aplicaciones de IoT así que lo que quieran probarla bienvenidos esta tarjeta va a estar disponible muy pronto en la página web de MSI hoy día está sólo disponible para Europa y Estados Unidos pero apenas la liberen nosotros la tendremos en nuestro sitio así que síganos y suscríbanse a nuestro canal